A simple vista es un taller mecánico típico, pero biocombustibles Lovecraft en Los Ángeles no tienen nada de típico. Dales tres horas y unos pocos cientos de dólares y convertirán tu coche diésel para que funcione con aceite vegetal 100% estadounidense. Y también pueden funcionar con biodiésel, aceite mineral, queroseno, fluido de transmisión, aceite de motor, no es que nadie quiera que funcionen con nada de eso, pero pueden hacerlo después de la conversión. El petróleo, que supone el 30% del uso energético mundial, cada vez es más escaso, así que no resulta sorprendente ver a clientes haciendo cola para cambiar a otro tipo de combustible, uno que sea renovable. Para muchos diésel, el proceso de conversión solamente requiere añadir un filtro especial y un intercambiador de calor que utiliza un líquido refrigerante que el motor calienta para que el aceite vegetal alcance la temperatura adecuada. Y si consigues ese equilibrio, el motor funcionará a la perfección. Hasta el coche funcionará mejor que con diésel. El mejor combustible en realidad es el aceite vegetal usado, ya que el proceso de freír hace que se elimine cualquier partícula de agua. Así que si puede, llegue a un acuerdo con algún restaurante y recójalo gratis. Les estará ahorrando una fortuna a ellos y a usted también. Sería porque el restaurante se ahorraría lo que tiene que pagar por deshacerse del aceite y el conductor tendría combustible gratis. Por supuesto, el aceite vegetal nuevo funciona igual de bien. El de semilla de algodón parece funcionar mejor, pero el aceite de soja es más fácil de encontrar. Funciona estupendamente y es el más barato. Así que abocamos por el aceite de soja. Podría sacar de apuros a los agricultores, mantendría el dinero dentro del país y ya existe la infraestructura necesaria. Mientras la idea de hacer funcionar un coche con aceite de cocinar podría provocar algunas risas, el combustible de aceite vegetal forma parte de la solución a un problema serio y mortal. Casi el 20% de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global sale directamente de los vehículos. Además de ser renovables, los biocombustibles de aceite vegetal para biodiesel y para etanol tienen al menos dos beneficios medioambientales frente a la gasolina. Aportan menos emisiones y menos tóxicas. Y lo que es más importante, sus emisiones de carbono podrían quedar compensadas potencialmente por el carbono tomado de la atmósfera cuando el biocombustible era una planta. El biodiesel que se obtiene de los ácidos grasos de las plantas y el etanol, un combustible de alcohol destilado de los azúcares de las plantas, son los dos biocombustibles más populares del momento. Pero también están sacados directamente de la historia automovilística. Rudolf Diesel construyó su motor para que funcionara con aceite de cacahuete. Y Henry Ford diseñó un modelo T para que usara etanol. Desde entonces, la llegada del petróleo y de la gasolina entraron en juego y era mucho más barato de fabricar que el etanol. No éramos tan eficaces en su producción. Cada nuevo descubrimiento sobre aceites domésticos baratos echó a los primeros combustibles a un lado. Y ahora estamos casi cerrando el círculo, volviendo a lo que estábamos usando al principio. En Estados Unidos, el producto más comentado del que se obtiene etanol es el maíz. Pero el etanol del maíz produce sólo un poco más de energía que la cantidad de combustibles fósiles necesarios para recolectarlo y destilarlo. Por cada unidad de petróleo que se emplea en el proceso de producción se obtienen 1,3 unidades de combustible de etanol. Así que es ligeramente positivo, pero no lo es tanto como podría ser. En comparación, el etanol de azúcar de caña que usan en Brasil produce 8 unidades de energía por cada unidad de combustible fósil empleada. No sólo ese elemento está lleno de azúcares fermentables, sino que el resto de la planta se quema limpiamente para impulsar la fermentación y destilación. El resultado es una reducción importante de las emisiones de carbono y que los conductores brasileños tienen etanol baratísimo. En el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Golden, Colorado, los investigadores intentan alcanzar niveles parecidos de eficiencia extrayendo azúcares de toda la planta, que incluye la llamada biomasa celulósica. A los que cultivan maíz, les alegrará saber que uno de los cultivos más prometedores es el maíz entero. Los tallos, las cáscaras, las mazorcas, las hojas, todas las partes de la planta de maíz, aparte del grano, que no se recolectan cuando se recoge el grano. Muy a menudo se queda en el campo, porque actualmente no tienen muchos usos. Lo complicado es convertir las fibras duras de celulosa en azúcar utilizando enzimas bioproducidas. Pero la recompensa podría ser tremenda. Con la biomasa, estamos hablando de proporciones del orden de 10 a 1, de modo que por cada unidad de energía fósil o petróleo que usas en el proceso, obtienes 10 unidades de combustible ecológico. La cebadilla criolla conocida como triguillo puede resultar ser un cultivo para biocombustible más potente. No solo se puede obtener más tonelaje de biomasa en una hectárea de tierra con este tipo de material que con la planta de maíz, sino que tiene muchos más beneficios. No hace falta casi agua o fertilizante para que crezca. Crece muy deprisa. Se puede cultivar una o incluso dos veces al año y puede crecer en una gran variedad de terrenos, casi desde Dakota del Norte hasta Texas, hasta el sureste. Los biocombustibles no son la única energía renovable para limpiar los automóviles. También está la red eléctrica. Esto es un híbrido de enchufe. Como los demás híbridos, funciona con un motor de gasolina y un motor eléctrico que se carga en parte con la inercia de la frenada. Pero Félix Kramer y California Cars Initiative han cogido esos...